Hola y bienvenidos fans del videogame, soy Levillator y estamos aquí en Resident Evil Operation Raccoon City y en los Spec Ops continuando donde lo dejamos en el anterior episodio Quemamos a Nemesis, en teoría lo matamos pero todos sabemos que eso no es así Así pues, siguiente misión, nada es como parece, después de salvar a Jill y Carlos Los Ecosix se metieron en las cloacas para buscar la instalación subterránea de Umbrella Por los ruidos sabían que no estaban solos y no tardaron en encontrar a la niña Anda mira, la niña Bueno, misión 4 de 7, esto le queda poco Me queda la mitad a partir de este episodio Bueno, la mitad a partir de la mitad de este episodio Que el anterior fue muy corto, lo sé, pero... ¿Qué le voy a hacer? Yo qué sé Fue una misión muy corta y capo, yo qué le voy a hacer ¿Qué le voy a hacer? 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 Si el abuelo es que... Qué buena canción Entrada a las cloacas en el mapa gracias al diagrama que encontramos Solo porque me masturbo pensando en sacerdotes Solo porque me ha anillado en la punta del cipote Solo porque me produce excitación anal El visualizar un vídeo de casos con Aznar Vamos a ver el cocodrilo Ojalá Ojalá el cocodrilo pero como voz de verdad No como el voz de mierda que fue ¡Hola! Hombre, no sé lo que decirte Que un rifle antimaterial te dé en el hombro y sigas corriendo Venga, a la próxima vuelves Bueno, hemos puesto esto para cambiar un poco, ¿vale? Voy a ir cambiando de armitas porque si no ya... No es divertido Que total da igual porque luego la vamos cambiando aquí igual, pero... Yo que sé Mira, munición Y datos ¿No son datos esto? Esto brilla, ¿eh? No es nada Uy, qué mal Yo que sé ¡Anda, mira! Tu amigo Hay que pasar ¿Cómo lo hacemos, chicos? ¿Por qué ando? ¿A qué botón le he dado? No quiero... ¡No! ¡Eh! Ah, vale, gracias ¡Ah, ya está! A venir se ha ido ¿Tú crees que se puede tener esa poca vergüenza? Pues nada Ha sido fácil ¿Qué es esto? ¡Anda! ¡Anda! Ah, para traer los zombies ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! A ver ¡Ah! Mira, ahí Ahí de los USS A lo mejor Un francotirador en este sitio No es lo mejor que hay ¡Pum! Al menos Queman Queman lo que no está escrito ¿Eh? ¿Puedo subir? Vale, por aquí Que seguramente por aquí haya un arma o algo Ah, tampoco arde eternamente Mira, gracias Conserva tu luz de vengala Hasta que cada una Se extinga completamente Hombre, si quiero avanzar No sé lo que decirte Vamos a hacer la buena ¡Tengo la Matilda! La consume municiones ¡Uy! Hasta luego Mira, ya puedes salir ¡Ah! No te esperaba ¿Qué va a doler? ¡Ojalá mi Magnum! ¡Eh! Espera, que aquí va a estar la buena ¡Tuma! Me he rapado los cojones Completamente al cero Para escuchar el sonido Al chocar con tu trasero Cancionaza, ¿eh? ¡Eh! ¡Luz! Anda La que faltaba ¡No os mováis de ahí! ¿Quiénes sois? Por favor, baja el arma No queremos hacerte la vida ¿Lo ves? Bien Pero no se os ocurra Intentar nada ¿Quién eres? Me llamo Claire Redfield Estoy buscando a una niña Por aquí ¿La habéis visto? Lo siento, cariño ¿Estás seguro? Lo siento, cariño ¿A Claire? Se llama Sherry Birkin Por favor, estad atentos Y ahora me dirán Sherry Birkin Sherry Birkin Es la hija de William Birkin El investigador tan breve La que contactó con nosotros Una semana antes de la epidemia ¿Qué te parece? No se le ha visto desde entonces Pero puede que su hija Conozca su paradero ¿Cómo que le investiga? ¿Cómo que le investiga? Necesitaría ayudarte a encontrarla ¡Pero te calles! ¿Cómo que el investigador Que contacto con los especos? Birkin habló con los especos? ¿A santo de qué? ¿Por qué? ¿Qué les va a decir? ¡Hola! Casi me dejaba eso ¡Hola! Sherry ¡Adiós! Ah, vale Me acuerdo de eso ¡Dios, qué asco! ¡No! 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 ¡Que sois súper jodidos! ¡Yo me he matado de uno! ¡Qué bien! ¡Útiles bengalas! ¿Puedo seguir corriendo, verdad? ¡No! 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 ¡Uh! Sí, sí Hasta donde tú digas, niña ¿Qué haces? Venga Oh, verás Verás La arañada ¿Tú crees? ¿Que era necesario? ¿De quién? ¿De quién? ¿Yil? ¿De quién? ¿Yil? ¿Cler? ¿De quién? ¿De quién es la voz? ¿De quién es la voz? Ah, que gasta ya ¡Eh! Muere Sí, sí Date prisa, niña O sea, por favor Tenéis aquí al señor este Opinando cosas distintas O sea, yo pienso tumbarle esto e irme corriendo ¡Hasta luego! ¿Por dónde se ha metido? ¿Era sola? ¿Dónde vas? Pues nada A ver Cherry, cherry, cherry Supongo que es por aquí El único lugar por el que podemos ir Cherry 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 viking ¿Dónde camina usted? Hay que escoltar a la niña, ¿no? No me digas más Hostia puta Mira, David, la lengua está torcida ¡Ah! ¿Me dejas un momento? Ahora Que vayan entrando, vayan entrando Ah, que hay algún zombie aquí Hasta luego ¿Ya? ¿Parece bien ya? Vale Esto es spray No hay tutía Todo está cerrado A ver Bien ¡Anda! ¡Oh! Está triste ¿Por qué tienes esa voz? Madre de Dios Pues si esa voz Adolescente ¡Oh! Eso quería yo Pero tenemos que sacarte de ahí Quiero quedarme aquí Hay monstruos en la oscuridad ¡Ahora o nunca! Vale Espera Hay que ¿Cuál? ¿Quién? ¡Ah! Vale ¡Eh! No toque las cosas de tocar Tú avanza Tú no te preocupes No tienes ningún problema Sí Me esperas un momento Es que te voy a pillar de esto ¿Queréis encargar? Por favor ¿Me podéis hacer un favor de De estar al loro vosotros también? Ah, vale Perdón Perdón Disculpeme usted Que tiene que ser zona a zona Si no, no le vale a la cría O sea Que te protejamos Vale Pero no seas tonta Porque estoy viendo hasta yo Sin luz Ni mierdas ¿No están? Qué suerte Que no te vienen leakers Porque entonces tendríamos un problema Verdadero Ni crimson heads Toma Toma ¡Heads! ¿Dónde vas? Muy tranquila Ya está para ver Medio cuerpo ahí Deshaciéndose ¡Hala! Venga Que eres una ricuche ¡Eh! No os acerquéis a ella ¡Eh! 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 No me la toques a Serri ¡Eh! Me cago en la leche ¿Quieres algo más? ¿Un pinchito de rata o qué? A ver Le va a dar ella ¡Infinitas! Pensaba que no Excelente Yo racionándola ¿Sabes? Por un momento se me ha olvidado Que este juego No es un Resident Evil Es un juego de De disparitos Bueno Hay que hacer algo Niña Yo te veo muy bien O sea No me cuentes rollos ¿Quieres algo? ¡Bum! En la nuca Y salga Por serri ¿Cuál es el problema? Fallará si Serri Es atrapada por un zombie Pero me quemé Vale, vale, vale Leche Vale Eso quería saber yo Cómo seguir No toque las cosas de tocar ¿Dónde vas? ¡Que sí! Si no No escuchas Pero si me estás viendo perfectamente Tengo esto Yo sí que estoy en la luz Tú no Porque eres tonta Pero yo estoy en la luz ¿Qué es? Lo mismo Espera Esto no sé si va a contar Ya por favor Serri O sea Venga ya Estoy bien ¡Sí! ¡Que no me la toques! Se lo cargan ellos también Son amigos útiles Son amigos útiles Madre mía Porque en el 6 Estás buena Que si no No tienes ni perdón ¿Qué hace? Yendo un lado a otro Como una luna ética Estoy bien Venga por dios Van a aparecer justo aquí ¡Sí! Me ha aparecido justo adelante Que no está mal Que no está mal Que no está mal el qué Por favor que ahora no hay luz O sea digo que ahora sí que hay luz Tonta el culo Cuando quiera usted Hasta luego Esos jadredos No estoy tranquilo Verás ¡Eh! 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 Esta niña acaba de ver Dos cabezas abriéndose De manera bastante problemática No sé Infancia arruinada Pero No toques ¡Sí! ¡Que tiene uno! ¡Pues si es que no se mueve la niña! Como venga el gordo ya Así que no hay que hacer ¡Madre de amor hermoso! ¡Seri! ¡Por favor! ¡Sos gemidos no son de una persona sana! ¡Que tiene que abrir ahí a la puerta! ¡Eh! ¡Buena! ¡Te queremos serri! Lo has hecho muy bien Ahora Ahora cierra la boca Anda ¡Tesoro! Que te calles Anda Por favor Por favor Ay 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 Verás ¡Oh Dios santo bendito! ¡Oh Dios santo bendito! ¿Dónde está? ¡Ah! Oye, por Dios Oye, por favor Que no he podido ni recargar el arma ¿Qué haces? ¿Que no me la toques? ¿Qué haces? Ah, vale, esos son los normales y el rojito, ¿no? Perfecto ¿Que van a por ello o qué? No, decía que los hunters iban siempre a por el más fuerte Por favor, es que si ni me deja recargar, amigo Creo que estoy mal herido ¿Tú crees? Y sin armas Es una Matilda de mierda, estás ¡Muere! No sé, que la munición no me hace falta, claro Ya, por favor A ver El que faltaba No toques las cosas de tocar Me mata Si me aguantas un momento Siempre me equivoco Nunca lo haré bien Pero bueno Ya está Ah, ya está Qué bonito Vale No hay más armas ni nada aquí Sherry Voy a por ti Hola Nada Venga, por favor ¿Qué pasa a la cara? Si, si, bien Es una buena deducción, la verdad No se os había ocurrido Ah, tiene una tarjeta De mi papá A su mamá Muerto Eso es que Eso es que va a salir, ¿verdad? Qué críptica es la niña Para no decir que Tu padre tiene un ojo en el hombro ¡Ay! Ojo, qué misión más larga En comparación a la anterior Dice que la escoltemos Pero no creo que ella Que la vayan a atacar por detrás A los niños hay que forzarlos un poco No tengo que cambiar este arma Ah, papá Muchas cosas me está dando, ¿eh? No estoy tranquilo A ver Si no me equivoco Ten cuidado la próxima vez ¡Oh! Que me lo ha quitado Si lo sé, no lo uso Pedazo de mierda Momento Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy En teoría estoy Hola Sí, sí que estoy He muteado un momento el micro Que he venido antes Ahora te contesto Buena Esa me gusta a mí Aquí va a estar el... Mira esto El amigo Jope, que sala más rara, ¿no? No entiendo que la niña sabe dónde hay que ir Venga Te acompañaré Te seguiré el juego ¿Qué dices? ¿Desde cuándo existe este modo? Vale, la basura Jope No están rotas No son escopetas Me das un favor Si solo gritaras Cuando alguien te vaya a coger Y no todo el rato Ay Perdón, me estaba rajando Ah, es una hierba Quería una... Un spray Perdón Uy, no Ella no va a avanzar Hasta que el resto... Hasta que mueran todos, ¿verdad? Ah, ya va Un momento ¡Uy! ¡No, no, no, no! Eso te ocurra, ¿eh? ¡No! ¡No! Ay, qué asco Las misiones de escolta, tú Espera Ah, vale Que te cogen Saga plus Saga chora Está suficientemente despejado No Jope ¿Cómo ha entrado ese hombre ahí? Que mal Vigiláis, amigos Ya Ya está Se ríe, ¿eh? Se ríe Se ríe Ya, ya Por favor Jope Si Si yo te creo Un momento Que esa pinta muy bien Yeah Ya estoy Me metes sin querer Un escopetazo A la niña Pues lo siento ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay Jope Jope Lo peor es que Puedo perder Como la maten Yo qué sé En total Si hay que protegerla un poco Pero No sé si tiene barra de vida O si simplemente Si la tocan Se muere Te da un tiempo De De reflexión Me ha quedado sin balas No Eh Me cago en la leche ¿Pero lo demás ¿Qué estáis haciendo? ¿De dónde De vosotros Amigos Por favor Qué llorona De verdad Se ríe ¿Quién es una valiente? También te la pintan Súper Súper niña Yo qué sé ¿Tú 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 crees? Esto ¿Vas a hacer algo? ¿Te pegamos el tiro? ¿Cómo va esto? Adiós Que se ha bugueado ¿Eh? ¿Qué venía hasta aquí Con la tarjeta? Ay Dios Que se ha bugueado Falta Falta un zombi o algo Estos también están tontos Sí Se han quedado muñecos Adiós Que se ha bugueado Un momento Idea ¿Eh? En serio Quiero hacerme Quiero hacerme daño Para poder llevarme esto A ver si tiene algo que ver Se ha bugueado Me encanta Me encanta el juego Se ha bugueado Pues nada Eh Doy la misión Como completada Entiendo Porque No se va a mover No, no se mueve No queda ningún zombi Ni nada Es la niña esta Que es tonta Jope Que mal En serio Se ha bugueado Justo al final Solo tiene que ir A la puerta Eh Nada No se mueve La puedo empujar yo Espérate Espérate Se viene No Se vuelve al sitio Se vuelve ella a su sitio Entiende que aún hay zombis Creo que entiende que aún hay zombis No la puedo mover No, no la puedo mover Porque ella vuelve a este sitio No me lo creo, tío En serio Ella vuelve a este sitio No se que otro impida Ojo, eh Ojo, estamos haciendo Estamos haciendo Una Una Complejidad No No me escapes No, no, no No, no, no No vuelves No vuelves No, no, no No te acerques a la luz No te acerques a la luz No te acerques a la luz Ve hacia el Que no 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 me da la gana Que no me da la gana Que no Que vayas a la puerta Se ríe la tarjeta Se ríe a mí la tarjeta Ahora, ahora, ahora La tengo, la tengo No, tío Es que vuelve Es que vuelve Nada, nada Se ha bugueado No hay mierdas Me cago en la leche, tío Que asco Bueno, la doy por completada Así se queda el episodio Vale Si queréis ir al final Lo bujáis por ahí Un saludo a todos Y Un momento Tengo que Vale, ahí está Esto para ti Esto ahí Esto ahí Esto ahí Un saludo A todos Y hasta La próxima Adiós En fin